Días todavía estamos aquí en el informe de la regidora, un informe muy importante, muy importuno que se acaba de llegar, pues quien decía que nos viera para no rodarme la entrevista, los pormenores de este informe, qué le pareció y cómo vio este informe a la ciudadanía tan importante, donde contó la con la presencia del presidente municipal, Manuel Añorbe Baños aquí en Acapulco, por favor. Bueno, pues, primeramente felicitar a la regidora Rosa María Trani, en el sentido de que no es una mujer improvisada en instituciones políticas, sino que su experiencia y su empeño ha mantenido vigente y en contacto permanente con la sociedad de Acapulco. Yo creo que dentro de este sentido ella asimila bien las palabras de un legendario periodista como fue José Francisco Ruy Maciú, que dijo que cambiamos o nos cambian y ella decidió cambiar y permanecer en contacto permanente con la sociedad. Cosas muy importantes que nos acaba de decir, pues vimos que en video sale que es lleno total aquí en el, pues, salón de convenciones de aquí del Seguro Social, salón de fiestas también, vimos que lleno completo con toda la presencia de autoridades completas, donde da testimonio del trabajo realizado por la regidora. Algo que usted quisiera agregar, pues también el trabajo como dirigente periodista que viene haciendo en San Marcos. Primeramente, comentarte en el sentido del trabajo de la regidora, nos desarrollamos también en el municipio de Acapulco, porque aquí vive mi familia política, y nos da gusto encontrarla por el salto, la encontramos por piedra y mal, la encontramos por roma del aire, en días peleados, trabajando siempre por la sociedad. En San Marcos estamos trabajando para construir la unidad de nuestro partido y sacar un candidato fuerte en las próximas elecciones que se reciben. Sabemos que el resto es difícil, pero con unidad, trabajo, disciplina, y sobre todo entrega, con pasión, vamos a salir adelante. ¿Tú como presidente, presidente, presidente municipal del PRI, o como alguien que apoya a la organización de la Unión Europea? Yo vengo como amigo de Rosa María de Vicky Trangueva. Pero estamos hablando desde el punto de vista político, que lo acabas de abordar, de partidos de las fiestas. ¿Cómo va el teatro de Vicky Trangueva? Marcos, ¿o qué tiene? El punto de vista político. Bueno, Vicky Trangueva ha atendido sus redes hasta San Marcos, y sobre todo en la comunidad de promesas, donde va a tener su opción. Es una mujer comprometida con lo que menos tiene, llevándoles los beneficios que ella puede gestionar, que ella puede alcanzar. Y yo creo que en estos tiempos, aquí se me da un estímulo que siempre es bueno y cuando también se me da un cambio de Vicky Trangueva. ¿Va a aprovechar el cambio de Vicky Trangueva cuando lo hizo? ¿Te costó mucho trabajo reconocer que se le ha asustado a PRI, no sé si le ha asustado a PRI, pero ¿ya Vicky Trangueva es PRI en esas actividades? ¿Porque tiene que afinarse algún partido para pelear por la democracia? Siento que sí, siento que su corazón ya está en PRI. Definitivamente, tomar ese tipo de decisiones en estos tiempos es muy difícil, y tener el valor para enfrentarlo, yo creo que más, eso es algo digno de una persona, de un pronunciamiento diferente, quizás por el bien de los que convuelven con ella. Pero al mismo tiempo es característico del coraje de la chaparrita, ¿no? De esa incundia que tiene para hacer las cosas y ese entorno... Claro, es costeña. ¿Costeña? Es costeña. Y el último, ¿cómo ves la posibilidad de la participación de tantos que te dicen? Muy chiquita. En el medio del partido de la chaparrita están muy duras, las mordidas están muy cabronas. ¿Cómo ves? Un otro partido tiene millas recorridas que le van a dar la posibilidad, lo que tiene el respaldo de la gente. Ahorita en estos tiempos, en este 2012, el partido no puede aventurarse a candidatear a alguien que no tenga un peso específico. Debemos de candidatear a quien está, ¿verdad? Nos garantizan el triunfo, independientemente del nivel que tenga la participación. ¿Cómo ves? 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 Sí, ¿cómo ves? Sí, pues... Nada más ahí teníamos llegadas. Gracias por la entrevista. ¿Cómo ves? Pues estamos en contacto aquí... Tu nombre y cargo. ¿Por qué? Tu nombre y cargo para redes, a un millón de gentes a través de redes también, televisión y redes. ¿Tu nombre y cargo? Juan Viviano Balthazar, soy secretario federal de la sección 25 del SUSPEC y presidente del Comité Municipal del PRI en San Juan. Gracias.